Gracias, presidente. Antes que nada, me sumo a los puestos ya por Eduardo Nakayama, que hizo una brillante exposición sobre los méritos del general Patricio Escobar, del presidente Patricio Escobar. Así que creo que todos vamos a coincidir en el merecimiento que tiene de estar en el Panteón de los Héroes. Ahora, sí voy a hacer un par de consideraciones con relación a la situación de ese Panteón. Tenemos cuatro personalidades que ya cuentan con ley también que autoriza el traslado de sus restos mortales a ese Panteón. Y ahora vamos a aprobar una ley más. Yo leí en los antecedentes dos dictámenes. Uno creo que es del Ministerio de Cultura y otro es de las Fuerzas Armadas. En ambos dictámenes se habla de la imposibilidad material. No ya solamente en caso de esta ley, sino en caso del cumplimiento de las leyes anteriores. Pero, además, yo no sé cómo se va a salvar eso porque no creo que se pueda ampliar el Panteón de los Héroes y no creo que se le pueda sacar a los que ya están. Así que el problema de espacio es un problema insalvable. Además, hay todo un protocolo, los restos se tienen que pasar a una urna de bronce que tiene determinadas características. O sea, no. Es un problema. Estamos aprobando traslados a un lugar que ya no tiene espacio físico. Y eso es insalvable. Repito, o sea, a no ser que se amplíe, obviamente no se puede ampliar una obra que tiene un significado histórico. Así que, obviamente, eso no puede ocurrir y tampoco creo que podamos decidir eventualmente hacer traslados, retirar a personalidades que ya están. Así que no veo solución a esta situación. Pero, también, creo que en el dictamen del Ministerio de Cultura, también señala algo que me parece sumamente interesante. Dicen, por ejemplo, que el mausoleo actual del general Patricio Escobar es una edificación que tiene mucho valor cultural y mucha belleza arquitectónica. Entonces, ¿qué sentido tendría, si tiene un lugar adecuado para ser honrado, para ser visitado, qué sentido tendría trasladarle al Panteón de los Héroes donde va a estar dentro de un edificio, sus restos van a estar dentro de un edificio que comparten otras personalidades? Repito, sobre todo, teniendo, según el informe del Ministerio de Cultura, teniendo un lugar donde reposan actualmente sus restos mortales, que tiene riqueza arquitectónica, que tiene valor cultural, valor cultural, en fin, y valor histórico. Así que creo que ese es un argumento importante y creo que incluso cuando hablamos de otras personalidades, yo no sé, por ejemplo, si se le pregunta a sus familiares, no sé si se le pregunta a sus familiares, si están de acuerdo o no están de acuerdo, no sé si se revisa, por ejemplo, el lugar donde están sus restos actuales, porque también el valor histórico de nuestros cementerios, también hay un valor histórico, inclusive turístico, importante, porque ese es un lugar que se visita. Y mantener, por ejemplo, las sepulturas originales, cuando hay un valor arquitectónico, un valor artístico, un valor histórico, originales, me parece que tiene también, que es también un criterio que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, yo me adhiero a lo que propone el líder de la bancada de gobierno, pero creo que es un tema que tendríamos que revisar, porque finalmente le estamos dando al Ministerio de Cultura, le estamos dando la potestad de definir en qué momento se va a hacer el traslado, pero sabemos que no hay posibilidades materiales de hacer el traslado. Entonces, yo creo que en este momento honrar al presidente Patricio Escobar, la mejor manera de honrar al general Patricio Escobar es destinar los recursos para el mantenimiento y del mausoleo en el que está. Sin perjuicio, reitero, no me voy a oponer a que se apruebe, pero creo que tenemos que revisar esta situación y las cuatro aprobaciones también que se hicieron por ley anteriormente. Muchas gracias, presidente.